Bueno chicos, como dije en el vídeo anterior, aquí os explicaré un poquito más prácticamente lo que quiere decir el concepto mínimo y minimal, y aquí también aprovecharemos y repasaremos un poco el máximo y el maximal. Para que nos entendamos sin tapujos y sin nada, el minimal son los elementos que siempre están por debajo, los que están abajo del todo y que no tienen ningún otro por debajo, y el mínimo es el que está por debajo de todo y está relacionado con todos los anteriores. En este caso, por ejemplo, nosotros diríamos que 2 y 3, que son los dos elementos que están por debajo, ya que este es un diagrama que se llama diagrama de Hayes, están relacionados por su multiplicidad, es decir, el 2 es divisor de 4 y de 6, el 3 es divisor de 6, el 6 es múltiplo de 2 y 3, el 8 es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 4, por eso están aquí relacionados, y entonces pues esto sería un diagrama de Hayes de divisibilidad o de multiplicidad, como lo queráis llamar. Entonces, pues nosotros tenemos que 2 y 3 son los elementos que están más por debajo de todo este diagrama de Hayes. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el 2 y el 3 son minimales, estos dos de aquí son minimales. ¿Por qué son minimales? Porque no tienen nada por debajo, están en el mismo nivel y están por debajo, estos de aquí son minimales. Por lo tanto, si nosotros ahora cogemos y miramos, podríamos decir, bueno, pues entonces si cogemos, decimos el 8, el 8 será maximal. Evidentemente el 8 es maximal, el 8 es maximal porque de todos los elementos de aquí ya no encontramos ninguno que se pone encima. El 6 no es maximal, el 6 no es maximal porque nosotros si miramos para arriba encontramos un elemento, por ejemplo, como el elemento 8 que está que está por encima, así que no sería maximal. Pero la pregunta viene es, ¿el 8 sería máximo? El 8 no, no sería máximo porque el 8 no está relacionado de ninguna manera con el 6. Nosotros no tenemos ningún 3 dentro del 8, no tenemos ningún, es 2 por 2 por 2, no hay ningún 3 por ahí, así que no sería, el 8 no sería máximo por esa misma razón, porque como no sería divisor de 3, perdón, el 8 no sería múltiplo de 3, no podríamos decir que fuese máximo. En otra circunstancia, por ejemplo, nosotros tuviésemos un diagrama de Geist tal que así, tendríamos 8, 4 y 2, sí que tendríamos que el 2 sería minimal y mínimo y el 8 también sería maximal y máximo porque sería minimal, el 2 sería minimal porque no tiene nada por debajo y encima sería mínimo porque todos los otros elementos están relacionados con él y el 8 sería maximal porque no tiene nada por encima y todos los otros elementos están relacionados con él. Así que bueno, espero que os haya quedado claro, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.